Inicio la parte 23 de Maxwell, la serie, día 263. Regresamos a la superficie a ver cómo está el mundo y empezar a juntar recursos para lo que será el invierno. Pasamos una buena temporada en las ruinas. Tenemos que regresar. Pero esta vez preparados. Ya estamos en la sabana. Pero los bífalos están en celo. Siempre dicen que es en primavera, pero sucede. Gracias a nuestro sombrero de bífalo no nos ataquen. El típico de los bífalos en celo. Vamos a ver nuestra plantación de hierba para cosechar lo que tengamos. Y también ir llenando nuestro cofre con excremento y pobredumbre para cuando sea necesario refertilizar. Volver a fertilizar. En lugar de perder todo un día recorriendo toda la sabana, colectando hierba en un ratito. En un cuarto de día tenemos suficiente hierba para 40 cuerdas. O pueden ser también cuatro granjas. Lo que preferamos. Empecé al iniciar la tarde y ya acabamos. Vamos a ver qué nos podemos llevar y qué dejamos. También tenemos que aprovechar que estamos aquí para rasurar algunos bífalos. Aquí podríamos hacer otra base, con la protección de los bífalos. Son tan tiernos hasta que te atacan 20 a la vez y tienes que correr. Con 60 danas de bífalos podemos aguantar en invierno calentándonos. Bueno, quizá un poco más. Dos montones de 40. Qué práctico es nuestra mochila de Krampus. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Vamos. 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 Bien, vamos a ver, tenemos dos lunares de tentáculo, tenemos tres plumas negras y dos rojas, podemos hacer el sombrero de plumas, tres, vamos a ver, dos lunares de tentáculo, tres plumas azabache, y dos plumas carmesí, y hacemos el prototipo de sombrero de plumas, esto lo único que hace es que aumente la cantidad de pájaros que bajan en un punto cuando queramos cazarlos, que caigan en nuestras trampas. No estoy seguro cuánto falta para que empiece el invierno, pero ya empiezo a sentir frío, es lo malo de estar bajo tierra, pierdes la noción, y solo hay algunos síntomas. Esto es lo inevitable. A veces espero al final de cada estación la llegada de una jauría de chuchos, pero igual puede pasar que sea al inicio. No hay realmente una ley. No sé cómo sea el contador. Se acuerdan del principio, cómo batallábamos. Es lo que me preocupa, resiento mucho el frío. Día 267, estoy esperando el amanecer. Sigue siendo otoño. Sigue siendo otoño. Sigue siendo otoño. ¡Gracias! ¡Gracias! he dejado de esos árboles cordial en la espera de que me defiendan contra gigantes también tengo descuidado mis cajas de abeja vamos a cosechar algo de miel un bonito lugar un bonito lugar hay que estar pendientes de las abejas que nos están siguiendo y así sin más tenemos 36 mieles supongamos con 12 carnes de monstruo tendríamos 12 platillos suficiente para 6 días y 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 aquí pasó pie grande hay que replantar con toda la hierba que cortamos no nos queda más que fabricar cuerdas y 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